Cien Bueno, ahí estamos Esperando el giro de la ruleta Primer giro Y a ver que toca Que pregunta, dale Redoble de tambores Un día en el que En el que sentiste que tuviste mala suerte Mala suerte Yo no creo en la suerte Ni mala ni buena Para mi La buena suerte y la mala suerte son herramientas que encontramos Para justificar la envidia Por otros O excusarnos de nuestros errores Ay, tuve mala suerte Yo no creo que tuvimos mala suerte Las cosas suceden porque tienen que suceder A veces inesperadamente A veces injustamente, pero suceden por algo Algo traen para aprender Y las cosas que nos pasan buenas Sería quitarnos mérito de decir Ay, me pasó de buena suerte Yo creo que si vos sos exitoso Como sos, es porque lo mereces No para que tenés buena suerte Porque sería Disminuir tus capacidades Tu experiencia O lo tuyo, Claudia también Digo, me parece que es una manera de De Como te digo, eso Relativizar Lo bueno o malo que nos pasa Encontrando un camino paralelo Que en realidad hay que hacerse cargo Che, me pasó esto o no de mala suerte La cagué, hice cosas mal O no sé por qué Y esto pasó bien Porque me esforcé para que me pase bien A ver que gire la ruleta ¿Cuál es el peor hábito Que le contagiaste a tus hijos? El desorden, por ahí Y aparte Viste que dicen La fruta no cae lejos del árbol Viste, cuando yo me quejo Le digo, da, lo ordené un poco Y ya me lo dicen ellas Las dos más grandes Que tienen 8 y 11 Papi, la fruta no cae lejos del árbol Te dicen ellas O me corrigen Y vos qué Vos sos desordenado todo el tiempo Yo soy un poco desordenado Un poco bastante Y eso de que llego con la ropa Y la dejo por ahí Y lo otro por allá Y después no encuentro las cosas Y bueno, es culpa mía No es mala suerte Y por ahí eso Espero que se lo puedan corregir Porque después Yo siempre le digo Y la velocidad también No te apures para hacer las cosas Porque es lo peor que te puede pasar Te apurás Vos sos apurado Y soy ansioso A veces quiero las cosas para ayer ¿Por qué? Porque las veo Las veo que están ahí Que llegan Y las quiero ya Entonces Sí, sí A veces he cometido muchos errores Por apurarme A ver Giro de ruleta ¡Ah! ¡Se pasó! En tu grupo de amigos ¿Qué papel jugás? El famoso Sí Obviamente que soy El popularmente conocido Pero en el grupo Núcleo de amigos íntimos Eso pasa a un Quinto plano Claro De hecho Últimamente Que antes no me pasaba Sí, soy mucho más el músico ¿No? Porque Antes Yo sentía como que era pesado ¿Viste? Si nos juntábamos a comer Y yo sacaba la viola Y cantábamos Era como que dale Axel Cantás todo el día Pero después descubrí Que a ellos les gustaba eso Que era un mambo más mío ¿Viste? Y ahora Ellos mismos Che, noco Tocate Aparte hay algún otro Que también toca la guitarra Tocate algo Te gusta cantar Cuando no es por Fogonearse Sí, te gusta Es que yo La música Sigue siendo mi hobby Es mi pasión más grande Yo subo en escenario Y disfruto tanto De cantar Y sufrí tanto Esta pandemia Que no se podía Porque yo lo que amo Es el contacto con la gente Es poder subir a un escenario Y cerrar los ojos Y estar en mi mundo Que es la música Y no hace falta Que sean canciones mías Porque obviamente Que con mis amigos ¿Qué tipo de canciones Cantan en los fogones? Fito, Charlie Los Cadillacs Cumbia Lo que se canta Folclore Lo que se canta En un fogón Claro No es lo que surge Porque lo que menos haría Sería cantar mis canciones Con mis amigos Eso sí que no Por ahí alguna me piden Che, qué buena esta Que sacaste Me encantó Y bueno, por ahí sí Pero el clásico fogón Hay de todos Buena que sacamos todos Claro, claro Y si tenés que acomodar eso Porque nombraste a Fito, Charlie Me imagino que también Ahí está Spinetta Y está Sí, Soda Stereo Y los Cadillacs Y de todo un poco Y si tenés que hacer Un top five Tuyo Fito para mí Siempre fue un referente Fito, ¿lo pones uno? Para mí sí Eso es un gusto personal Sí, sí, es de gusto Generacional también Sí Pero Charlie Yo soy de los 90 Charlie, ¿lo pones segundo? Claro, sí, sí, seguro Fito, Charlie Pero porque yo La época dorada de Fito Si bien está súper vigente Y todo, ¿no? En los 90 Que fue el amor Despedido del amor Yo estaba en secundario Claro Me agarró ahí Entrando a primer año Después vino Abre Y Circo Beat Y todo eso Y para mí fue Una década Que Fito Y aparte el piano Y yo también Aquel piano Y Fito para mí el uno Charlie, segundo Charlie, sí ¿Después? Y después Por lo que yo escuché No estoy haciendo un juicio De valor Ni de talento Pero los Cadillacs Por ejemplo también En los 90 Fue Claro Era vamos a la costa Con mis amigos Los Cadillacs Vasos Vacíos Todas esas canciones Todas esas épocas Que bueno Nosotros somos contemporáneos Claro Sí, sí, sí Por eso me re Es Fito Es Vasos Vacíos Creo que compré tres Porque se terminaban rayando tanto El de Fito El amor después del amor Lo tengo dos veces El amor después del amor Uno rayado Y uno que bueno Que fue el que me quería comprar después Ya cuando sabías toda la letra De Sasha y Sissi Es porque ya te gustaba mucho Todas las puedo cantar Claro Qué bueno Pero sí Fito Charlie Los Cadillacs Y después de todo un poco No es que Porque a mí me gusta mucho el folclore Me gusta mucho Yo vengo de Calzada De zona sur de Gran Buenos Aires Y yo escuchaba de todo En mi casa ¿Tenés la guitarra? Sí Tengo la guitarra Y mirá Qué bien Vamos la producción Bueno Acérquen por favor Qué linda guitarra ¿Qué quieren cantar? ¿Cantamos un poco de Solo Por Hoy O cantamos cualquier clase Lo que quieras A ver Cuando vos arrancás Por ejemplo Que te acercan una guitarra En el fogón En el fogón Ah bueno Estoy hablando en el fogón primero ¿Con qué vas? Bueno O primero No sé de qué día es hoy Ah está bien Está bien Claro Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte amor Sé Yo sé que no te voy Tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Y a veces estoy solo tras de diez Por eso aprovecho esta noche Y ahí haces tres agujas un poco En el piano Ah en el piano Sí Claro Súper de piano Los barcos viajan de pa... Claro Son canciones de Fito Es muy de piano 11 y 6 que me encanta En un café Se vieron por casualidad Pero no sé cómo salir Lanzados en el alma De tanto andar No sé como en la guitarra Pero mirá que loco Me acabo de dar cuenta Que claro Es muy difícil Fito es piano Las canciones que son muy de piano Pasarlas a la guitarra Se puede Pero las que tienen tantos acordes Hay que tocar bien la guitarra Que no es mi caso Solo por hoy ¿Es de guitarra? Solo por hoy es guitarra Vamos con solo por hoy Vamos con solo por hoy Dale Solo por hoy Yo me prometo no rendirme Solo hoy No dejaré que me detenga este temor Que me consume a fuego lento Por dentro Solo por hoy Yo juro no voy a caer Solo por hoy No dejaré que me destruya este dolor Dolor cargado de veneno Lleno Lleno Amanecer Siempre buscar Mi propia luz en la oscuridad Anochecer Y empezar de nuevo Solo por hoy Voy a ganar esta batalla Solo por hoy Reviviré todas mis ganas Solo por hoy Esquivaré todas las balas Solo por hoy Nunca sabré mañana Solo por hoy Voy a ganar esta batalla Solo por hoy Reviviré todas mis ganas Solo por hoy Esquivaré todas las balas Solo por hoy Nunca sabré mañana Señoras y señores Bien fuerte el aplauso para Axel Muchísimas gracias Gracias a ustedes Bravo Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes